La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días piensan que no, que su infancia ha sido muy feliz, que no ha habido ningún problema, que los problemas han empezado a venir luego. Y no es cierto. Todos tenemos heridas a partir de los tres años, tenemos serias heridas emocionales. Son heridas que tenemos que transmutar, son heridas que hemos venido conscientemente a experimentar. Nos quejamos, nos quejamos, puedes pasar, nos quejamos de cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra infancia, qué situaciones hemos tenido y creemos que eso condiciona nuestro vivir y que por ello no podemos ser felices. Entonces, no entendemos lo que es la existencia, no entendemos lo que es la vida, no sabemos qué sentido tiene, porque realmente todas esas heridas que tiene el niño es como un proceso concreto de experiencia para que yo ahora de adulto lo pueda transmutar, lo pueda sanar, lo pueda limpiar. Si yo me quedo en la queja, si yo me quedo en el pobre de mí, lo que me ha pasado, mi vida normalmente va a ser una catástrofe. Lo que yo tenía que trabajar, lo que yo tenía que asumir, donde yo tenía que crecer, no lo hago. Por lo tanto, la vida se va a poner en contra mía, ya que yo me pongo en contra de mi propia vivencia, sobre todo infantil. Voy a explicarlo de otra manera, a veces en algunos vídeos está explicado, ¿cómo lo explico? ¿Entendemos lo que es la vida? Todos pensamos que venimos a ser felices, a que no hay que hacer nada, que todo está hecho. Yo diría, la vida es como un juego. Vienes a tener una serie de experiencias para poder transmutar, para poder desarrollar. Si tú vas a una universidad, te tienen que dar un libro para que estudies, uno o muchos libros. Tienes que hacer un esfuerzo. Pues la vida es nuestra universidad. La vida es una universidad. ¿Y cuáles son los libros que nos da la vida? Las experiencias, sobre todo, de la infancia. Esas experiencias que han dolido. Esas experiencias donde hay carencias. Esas experiencias que cuesta asimilar a veces. Ese es nuestro libro que nos da la vida. A ver qué haces con ello. ¿A ti te han dejado mi caso interno a los tres años? ¿Al otro ha tenido un fallecimiento quizá de mamá pronto? ¿Al otro ha habido abuso? ¿Al otro? Cada uno ha tenido una serie de circunstancias. Incluso esas personas que piensan que todo ha sido maravilloso. No es cierto. Hay también un dolor profundo, a veces, de que los padres se apoyan demasiado en los hijos. Yo quiero mucho a mi hijo y le absorbo. Yo quiero mucho a mi hijo y le impido su crecimiento. Todos venimos en la infancia, por lo tanto, a tener una serie de situaciones de vida. Es decir, decía que era como un juego. Cada uno de nosotros, en el mundo tridimensional en el que vivimos, tenemos que desarrollar, sobre todo, tres potenciales. Tenemos que desarrollar aquello que más anhelas. ¿Qué tienes que desarrollar? Desarrollar el amor para poder ser feliz. ¿Qué tienes que desarrollar? La sabiduría para poder comprender. ¿Y qué tienes que desarrollar? La energía para sentirte completamente asentado, seguro. Venimos a hacer un camino, un proceso. En este proceso, por lo tanto, yo tengo unas experiencias. Si yo voy a jugar al escondite, yo tengo que esconderme. Y alguien tiene que encontrarme. Entonces es como que una parte de mí se esconde. Y ahora veremos cómo se ha escondido una parte mía. Oculta, la que está herida, la que tiene problemas, se ha escondido. Y yo ahora tengo que ir a buscarla. Yo ahora tengo que ir a encontrarla. La vida no está para fastidiarte. La vida es pura sabiduría. Y aunque no lo creamos, es puro amor. Aunque veamos cosas alucinantemente horrorosas. ¿Cómo puede haber amor en situaciones difíciles? Pues hay amor. Porque hemos venido a hacer ese trabajo. Y si no quieres hacerlo, y si te cierras, te tapas, hacemos como la avestruz, no me ven, no quiero ver. La vida viene a darte para decir, no, tienes que ver, tienes que mirar, tienes que aprender. No solamente vamos a ver qué pasó en nuestra infancia, cuáles son nuestras heridas, sino cómo trabajarlas. Hoy iba a hablar de cómo trabajar las heridas de la infancia. Cómo sanar, cómo ponerte a gusto contigo mismo, cómo reunificarte contigo mismo, cómo empezar a ver la vida de otra manera. Porque mientras tus heridas estén sin sanar en tu interior, sobre todo todas esas heridas de la infancia se guardan en el subconsciente. Cuando una persona nace, nace con la conciencia unificada. Pero según vas teniendo experiencias desagradables, comienza a formarse como una cavidad oscura, que yo la llamo, en la cual vamos a guardar todo lo que no gusta, el subconsciente. Todo eso que guardas en el subconsciente no quieres verlo. Y sin embargo es el trabajo a realizar. Todo lo que está guardado te duele. ¿Y cómo sabes lo que tienes guardado? Yo os decía antes, mi caso, me pusieron en un internado a los tres años y mucho tiempo estuve sin ver a mi mamá. ¿Qué le pasa a esa niña? Tiene un gran estado de soledad, de abandono. Necesita ser querida, necesita ser mirada, necesita ser abrazada, necesita ser amada. Pero si yo esa vivencia personal, que es mía, que es de lo que puedo hablar sobre todo, la guardo y no quiero saber de esa angustia de abandono que hay en mi interior emocionalmente, lo que va a hacer la vida es traerme situaciones en la cual sienta abandono. Es muy fácil que me abandonen. Es muy fácil que me sienta no querida. Yo no sé si sabéis que todo lo que vivimos ya de adultos tiene que ver con lo que has vivido en la infancia. Esto a un nivel consciente, tu mente te va a decir una tontería como todo. No voy a hablar ahora de cómo funciona la mente, pero hay un vídeo en YouTube que lo pone. Cómo se forma el subconsciente y cómo actúa y cómo funciona la mente. Cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus procesos. La mente te va a decir es una tontería y yo te digo no es ninguna tontería, tú estás creando eso que hay guardado en el subconsciente, eso que tenías que trabajar, ese libro que has venido de vida, que has venido a transmutar, a aprender, a cambiar la mirada que ahora la física cuántica nos habla. Eso que has venido a hacer y no haces porque lo tienes escondido, la vida te lo va a traer en tu día a día con tus personas, con tus amigos, con tus hijos. en mi caso concreto, mi primer hijo, yo os hablaba de un estado de abandono, mi primer hijo murió a los dos años. Seguimos mirando, seguimos repitiendo el estado de abandono, la angustia. Yo tenía que venir a trabajar sobre todo el estado emocional, el amor. venía a transmutar ese potencial maravilloso que somos. Y uno, si quiere ser fuerte, tiene que coger pesas. Si quiere ser atlético, se pone vallas para saltarlas, se pone obstáculos. Todo lo que es desarrollo personal se suele hacer con dificultad, con un obstáculo relativo. pero si tú no quieres verlo, la vida al obstáculo te lo pone cada vez más y más grande. Es como un decir, o saltas, o saltas, o si no te quedas metido en tu angustia, en tu dolor, en tu soledad, quejándote con un juego de victimismo que es horroroso que no sirve para nada más que para destruirte tú y a los tuyos. Entonces, ¿cómo ponemos ahora ya si empezamos a reubicarnos? He dicho que la vida es para realizar como una experiencia. Venimos a realizar una experiencia. Yo digo un juego. Un juego. En ese juego, al principio, en la infancia, te dan una serie de situaciones de vida que tienen que ver con lo que tú tienes que transmutar, lo que tú tienes que aprender, lo que tú tienes que desarrollar. Eso que tú has vivido en la infancia normalmente lo has guardado y no quieres saber. Pero la vida se encarga en tu día a día de traértelo. Si no has sentido valoración, la vida se va a encargar de que no valorarte, de no mirarte, de tener problemas o en tu trabajo o con tu gente o con tus amigos. Siempre va a mostrarte lo que tú no quieres ver, el dolor que hay dentro. El dolor del subconsciente es también trino dolor de abandono, de soledad, de tristeza, dolor de seguridad, de fuerza, de potencia y dolor de valoración. son angustias que están marcando, que están llamando. ¿Cómo trabajar entonces en mi día a día? Yo puedo decir voy a trabajar, vamos a centrarnos en la de abandono, yo voy a trabajar y voy a ser muy feliz, voy a desarrollar el amor porque la del abandono tiene que ver con el amor. Yo voy a amar mucho a los demás porque así me quitaré la angustia de abandono que tengo desde la infancia, así podré transmutarla y yo os digo no, así no se trabaja, así te vistes de un personaje que quiere ser bueno, que quiere amar y te sigue sintiendo fatal por dentro. El trabajo real de transmutación no es algo que sea fachada, no es una acción de hacer hacia el exterior, es una acción interna contigo mismo. Entonces, ¿cómo voy a realizar un trabajo? ¿Cómo voy a equilibrar, cómo voy a sanar mi herida de abandono? Pues es muy fácil. ¿Cuándo se tuvo esa herida? A los tres años. ¿Por qué no dedicas todos, 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 todos los días, diez minutos, no más de diez minutos, a estar con esa niña que fue abandonada? Alguien puede decir que tontería no sirve, yo te digo no te imaginas lo que sirve. Mi maestro fue Antonio Blay, Foncuberta, murió hace ya treinta y tres años. Él me mostró este camino, luego vamos a hablar de otras niñas. Él me mostró que si yo todos los días dedicaba diez minutos, entraba al subconsciente, hay que relajarse. puedes contar del diez al uno y siente como si bajas por escaleras profundas. El subconsciente se encuentra un lugar más profundo de tu mente. Por lo tanto, tienes que acceder a él, a ese lugar donde has ocultado tus emociones, aquellas que dolían, aquellas que no quieren saber de ellas, pero que sin embargo están actuando en tu día a día. Cuento del diez al uno y bajo profundamente, noto que voy bajando escalones y cuando llego abajo me he relajado primero. Me visualizo si tienes una foto de tres años sería buenísimo de verla primero. Me visualizo como esa niña de tres años. Si todos los días va, esa niña llega un momento, tu voz interior, que empieza a decirte lo mal que se siente. Mi niña estaba escondida como en un rincón. No quería verme. Porque yo tampoco la quería ver a ella, quería tapar esa zona, quería omitir esa parte de mi vida. Creía que me hacía mucho daño, creía que no era buena, ahora se llama mucho lo tóxico, que era tóxica. ¿Cómo va a ser tóxica? La parte que has venido a trabajar contigo, ¿cómo va a ser tóxico? Esa parte que te está diciendo quiéreme, ámame, abrázame, respétame. Porque eso que has vivido en la infancia no solamente es la angustia de abandono, sino que también tienes fichas, programas, repito que hay vídeos donde esto se explica muy bien cómo se forma. Entonces, en estos programas yo no merezco ser querida. Es un programa que muchas veces, si yo no he sido querida a esa edad, lo tengo metido en el ordenador cerebral. Tenemos muchísimos programas y te dicen tú di que sí mereces ser querida, dítelo muchas veces. Yo no sé si conocéis el cuento del garbanzo y la princesa, que por muchos colchones que se pusieran, el garbanzo se sentía siempre. no es decirte que tú mereces, es ir a tu niña a decir ¿qué te pasa? Te quiero, sé que papá y mamá no pudieron estar contigo, sé que no te has sentido abrazada, sé que no te has sentido querida, pero yo te quiero, te quiero con toda mi alma, porque sé que lo más importante que hay en esta vida para mí en este momento es quererte porque si yo no sé quererte a ti, no sé querer a nadie más, no sé querer a mis hijos, a mis otros hijos, no sé querer a mi pareja, no sé querer a las demás personas. Si yo no te quiero a ti, que es lo que necesito, tú me necesitas y yo te necesito, el amor que yo dé a los demás es condicionado, voy a esperar que me den, voy a exigir que me den y me voy a enfadar si no me dan. El amor que tenemos, que nos comunicamos normalmente las personas, es un amor de compraventa, es decir, yo te doy, pero cuidado, tú tienes que comportarte de esa manera, y tengo que sentir tan bien que tú me das. Vivimos en un amor minúsculo, en un amor chiquito y fijaros lo que os estoy diciendo, hay mucha gente que me ha llamado de muchas partes del mundo diciendo, pero cómo se hace el trabajo, por eso hoy quería ir explicándolo, pero cómo se hace el trabajo de la niña, relaja tu cuerpo, ponte una música, suave, de relajación, procura respirar hondo, profundo, llevar siempre el aire hasta el abdomen es fundamental para relajar el cuerpo, estate sentada en un lugar tranquilo, diez minutos no más, y empieza a contarte, yo sé que hay mucha gente que ha pedido también el audio, tenemos un audio que lo mandamos a todo el mundo que lo pide, pero puedes hacerlo tú solo, cuenta del diez al uno y siente que vas bajando por una escalera, visualiza a tu niña de tres años, puede que la veas o no la veas, no pasa nada, yo te garantizo que ella está, aunque no la veas, al principio podrás ver que está enfadada o no podrás ver nada, día a día si tú insistes llega un momento que incluso la niña empieza a expresarte interiormente cómo se siente, cómo se ha sentido de pequeña la soledad que ha vivido y cómo se siente ahora contigo que no le has hecho caso, que le has encerrado en una cárcel llamada subconsciente, que no vas a sanar las heridas. He dicho que hemos venido a vivir algo de la infancia y para poder sanarlo, yo os estoy diciendo cómo se puede sanar y yo os digo se sana y se sana de una manera maravillosa. Esa niña al final la guardas en tu corazón, este trabajo mínimo seis meses, mínimo, en el cual empiezas a notar que la vibración cambia, que tu mirada cambia, que ya no dependes tanto del amor del otro, que ya no estás esperando migajas de que te miren o no te miren y además notas que las personas van cambiando o cambian de estar o cambian ellas mismas. Tienes que saber que tú eres el vórtice de la vida, de tu vida. Saber esto no gusta porque es mucho más fácil quejarte y creer que hay que cambiar el exterior para que tú puedas cambiar. Es el mayor error que vive el ser humano. El gran cambio, el único cambio lo puedes dar tú en tu interior y entonces cambiar el exterior. Si no me creéis seguid cambiando vuestro exterior y veréis qué sucede, mirad a ver qué pasa. Fijaros que el trabajo de uno mismo con uno mismo lo puedes hacer. Querer cambiar el exterior es muy difícil, habrá obstáculos, habrá personas, habrá dificultades. Muy complicado. Sin embargo, ponerte diez minutos todos los días contigo es complicado. No, tu mente te lo va a impedir. cogemos los diez minutos de anuncios de la televisión, nos los tragamos enteritos. Pero no queremos buscar esos diez minutos para decir tú eres lo más importante que hay en mi vida. Más importante que un hijo. Porque si tú no estás encontrado contigo mismo harás que tu hijo tampoco se encuentre con él mismo. Y harás que tenga dificultades las mismas que tú tienes. Todo lo que tú vayas armonizando en tu interior tus hijos lo armonizarán en ellos. La armonización interna y el aprendizaje de lo que es la vida para lo que hemos venido es fundamental. Y no hemos venido a cambiar el mundo ni a hacer nada. Es cambiarte amarte tú. Transmutarte tú en todo lo que has vivido. Ahora vamos con la niña de ocho años que tiene también sus dinámicas sus dificultades. Este taller era para ver cómo sanar las heridas de la infancia y es lo que voy a explicar. Cómo ir sanándolas. Pero es que las heridas de la infancia son la misión de nuestra vida. No tenemos otra misión más que nosotros mismos. Muchas veces queremos hacer cosas fuera para callar nuestra angustia nuestra ansiedad pero no se va a callar nunca hagas lo que hagas fuera. sino si se callará hagas lo que hagas dentro de ti. La mirada por lo tanto a los tres años hay una gran desconexión emocional que hablamos. La niña se sintió sola se sintió abandonada ¿puedes salir? La niña de los tres años estaba diciendo se sintió completamente perdida aunque estuvieran encima los papás hay muchos papás que han estado muy encima yo te quiero mucho te cuido mucho lo que hacemos es avasallar y algo fundamental en los hijos yo yo quiero que mi hijo me dé felicidad yo quiero que se comporte como yo quiero ¿qué estás haciendo a tu hijo? le estás impidiendo ser feliz cuando no te has anclado en ti cuando el amor no ha brotado dentro de ti todo eso que hacemos en los hijos es apoyarnos en ellos yo quiero que mi hijo me haga feliz es muy egoísta porque le estás impidiendo que él ya pueda ser feliz por él mismo tiene que vivir dedicado a hacerte feliz a ti y esto ya sabéis los vínculos que hay con los sistemas familiares entonces a la niña de tres años tiene que llegar un momento en que ría en que la tengas en tu corazón en que la digas sí aquí estoy estamos juntos merece la pena y hay un momento en que eso notas que ya está colocado pero está siempre en tu corazón contigo vamos a dejar esto y vamos a pasar a la siguiente niña hay otra niña decíamos que todo lo que has vivido en la infancia es el libro que has venido a aprender a transmutar si has vivido soledad tienes a trabajar el amor pero que pasa a los siete años a los siete años es cuando el niño tiene ya capacidad de discernimiento a los siete años el niño quiere ya sentirse ser escuchado ser respetado ser tenido en cuenta y a los siete años a los niños no se les tiene en cuenta he sido maestra estoy jubilada ahora mismo y los últimos años he estado con niños de siete y ocho años y sé de lo que hablo en la clase yo podía hablarles de una manera que luego cuando salían decía la mamá le trata como un bebé y estos niños razonan entienden comprenden pues me di cuenta que era lo que habíamos vivido todos a los siete años a los siete años es un momento importante hay momentos para todo para tomar nuestra ubicación yo soy yo soy consciente yo empiezo a ser alguien importante quiero ser tenidos quiero ser escuchado ya lo he tenido en cuenta escuchado yo me acuerdo mi padre que me acercaba y decía bueno cosas de niños y de repente decías y eso era como un bofetón que recibías no significa que se haga lo que tú quieras pero sí que seas escuchado sí que te miren ya como una personita como esto no ha sucedido lo que sucede en esa época es que la valoración no se desarrolla armónicamente a los tres años no se desarrolla el tema emocional pero a los siete no se desarrolla el tema de la valoración lo que me digan los demás tengo que hacer no sé lo que es adecuado me vivo comparándome me vivo inseguro necesito hacer las cosas bien para dar la talla necesito ser perfeccionista aquí en este momento cada uno empieza a adoptar unas dinámicas que nos hace sentirnos muy inseguros yo sé que este tema si es la primera vez que lo escuchan los que están aquí a lo mejor a lo mejor le resulta un poco grande pero era lo que me tocaba hacer en la charla ¿cómo trabajar entonces la niña de siete años? una vez que has trabajado la de tres una vez que ya hay un amor profundo en ti una vez que sientes cómo te amas y sabes que ese amor es fundamental yo diría siempre he tenido un vacío aquí muy grande era como un pozo sin fondo oscuro y cuando haces este trabajo ese pozo desaparece y es más hay una vibración en todo tu ser algo empieza a fluir queremos ser felices lo tenemos a nuestra mano trabaja contigo la vida no puede ser tan difícil de que te haga para ser feliz o vivir a gusto tener que ir a buscar cosas fuera todo lo tienes dentro lo único que no nos dicen cómo trabajarlo y nuestra mente piensa que nos lo tienen que dar nos tienen que hacer como que es todo complicado y no es tan complicado hablábamos entonces de la niña de siete años una vez que la de tres esos seis meses incluso un año a veces ya la tienes colocada ya se siente querida ya sonríe yo me acuerdo que veía una foto mía de pequeña en esa edad y la veía siempre muy triste la foto mucha soledad cuando terminé el trabajo volví a ver la foto y era como que sonreía veáis a decir una tontería no sé si os habéis dado cuenta que hay veces que miras lo mismo y de repente ves sombra o de repente ves luz yo os digo que mi niña ya era de otra manera se sentía de otra forma quiero hablar entonces un poquito de la de siete hay que ir también a ver cómo se sintió hay que ir a ver cómo estaba cómo estaba su valoración el otro día en Vitoria haciendo un taller salió de un la niña de siete y estaba muy asustada y decía todos se reían de mí muchas veces en los coles cuando hacías las cosas mal además es una época en que los niños se pinchan mucho se miran mucho se comparan mucho es que yo no sabía hacer las cosas bien las personas que teníamos dislesia tengo que decir la dislesia que no se sabe que si la vista que si no la vista la dislesia uno de los problemas es que papá y mamá están luchando entre sí en la vida normal y tú eres medio papá y medio mamá y no están unificados si ellos se llevan mal si ellos tienen problemas tú en tu mente tienes problemas y es muy normal que a una edad tú tengas dislesia veas todo al revés tengas dificultades yo decía los cuadernos yo veía los cuadernos de yo estaba interna pero veía los cuadernos de las externas sobre todo de una niña que se llamaba Yolanda me acuerdo perfectamente quería hasta tener su mismo nombre porque era perfecta cuadernos blancos pulcros limpios maravillosos los míos se ensuciaban sin que yo me diera cuenta eran yo ahora veo en el cole yo decía ¿cómo pueden ensuciar? pues yo los ensuciaba no me digas cómo todo lleno de borrones todo lleno bueno estoy hablando de una dificultad mayor que quizá las que ustedes o vosotros podáis haber tenido pero a los siete años todos tenemos también una serie de dificultades y de seguridades incluso si ese niño que tú eres era brillante tremendo porque tiene que ser siempre el más brillante tiene que estar dando siempre la talla tiene que ser perfecto se está siempre comparando con otros es decir no es por ser malo también es ser demasiado bueno el rango de la dificultad está en todo el mundo todo el mundo venimos a hacer el trabajo ¿cómo se hace? aparte de ir a ver a esa niña y decirla te quiero tal y como eres sobre todo la frase es me siento orgullosa de ti de todo lo que has vivido de todas tus experiencias dime cómo lo has pasado yo ahora lo asumo yo ahora me hago cargo de todo lo vivido yo ahora lo puedo transmutar quizá tu dolor ¿cuándo puedes ver el dolor de la niña en tu día a día con las personas que en tu día a día aparezcan? en tu día a día van a aparecer personas o situaciones que te hagan sentir menos que te compares que tengas dificultades pues es aquí cuando tienes que coger a tu niña de siete ponerla al lado y decir esto lo afrontamos las dos juntas en el día a día ya no sólo en esos diez minutos que dediques sino yo te garantizo cuando tengas una dificultad inmediatamente coge a tu niña y dile mira lo que tenemos enfrente vamos a ver vamos a afrontarlo los dos hoy ha habido un detalle muy curioso veníamos en coche para acá y mi marido se ha colado había una cola muy grande no llegábamos bien y se ha colado y de repente mi personaje que es de buena ha sentido vergüenza ¿con quién he hablado? con mi niña sentimos vergüenza ¿no? ¿por qué? porque nos hemos colado si tú todas esas sensaciones y emociones de duda de inseguridad ponte a hablar con esa niña ponte a unificarte a empezar a tomarla en serio como no la tomaron en su día verás que algo empieza a cambiar también en ti verás que de repente no estás solo estás acompañado tenemos como varias partes nuestras sé que estoy dando mucha información pero sería bueno que empezárais quien quisiera a trabajar un poquito en lo que se está dando porque empiezas a notarte un equilibrio que no tenías tu mente ya no necesita empezar a jugarte en juegos comparaciones dudas todo lo que la mente se pone a jugar es por lo que está todavía sin sanar en el subconsciente si tú lo vas unificando si tú lo vas sanando si tú lo vas sacando eso se va sanando empiezas a comprender el sentido de tu vida pero sobre todo cómo te sientes tú y cómo las personas que te rodean no tienen por qué mostrarte cosas duras o difíciles todo empieza a ser fácil hay otra niña la tercera que no vamos a hablar de ella que es la adolescente la adolescente solamente decir que es la niña en la cual tiene toda la energía por vivir empieza toda la fuerza sexual todas las ganas de vida porque los niños juegan no son todavía conscientes pero las ganas de vivir real está en la adolescente pero la adolescente la hemos bloqueado la hemos tapado la hemos cerrado la hemos impedido hay que ser de una forma y entonces es como un una bomba atómica tienen que estar las otras dos niñas bien colocadas antes de ponernos a trabajar con la adolescente antes de empezar a que surja la energía las ganas de vivir del adolescente porque el adolescente la hemos tapado tiene que cumplir normas tiene que cumplir reglas hay que anularla no se puede ser de cualquier manera y es una energía básica de vida brutal me acuerdo una vez Blay que decía hablando de la energía superior que trabajamos la energía real decía para que un barco no se choque tiene que tener bien el timón que es la valoración la sabiduría las velas tienen que estar bien puestas que son el amor para que cuando viene el viento no lo choque contra el acantilado la adolescente es pura fuerza y energía pero antes tiene que estar bien colocado el timón y las velas empieza a trabajar la de tres años las velas el amor el quererte a ti mismo porque si algo falta en este mundo es amor y falta amor porque no sabemos amarnos porque no sabemos amar a nuestro niño pequeño así de sencillo y así de fácil no por el exterior sino por nosotros m m m m m m m m Gracias por ver el video.